y bueno amigos de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta por gran información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este vídeo está muy bueno y recargado de noticias ahora deja tu like comparte el vídeo en cualquier lugar que eso me ayuda mucho y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal es completamente gratis no gastas diamantes ahora también pues familia vamos a ver estas cositas sin tanto relleno recuerda faltan pocos días para que la oro royal finalice cinco días cuando estoy grabando ese vídeo y tenemos la fecha como ya te he indicado anteriormente 25 de mayo actualización a nivel global recuerda esto es parte ya de arena free fire oficial ya ha anunciado esto así que en otras regiones pero no recuerda y también como ya sabemos tenemos el traje de la oro royal actual y también pues el traje de los tokens efe dejando ese tema pues te presento el próximo traje de la oro royal tienes aquí este traje de vaquita para la próxima actualización extraje pues ya es oficial para la región de brasil y también para la región de singapur y la india así que pues grandes probabilidades que ese traje de vaquita también llegue para nuestra región como la próxima oro royal pues interesante que tiene el traje cuáles son las partes del traje pues bastante curioso también te presento cada mínimo detalle la parte superior es como una especie de pijama no una pijama de vaquita tenemos también los pantaloncitos y también las pantuflas de vaquita vean nada más familia bastante cool y me sirve para la colección obviamente tenemos bien el gorrito aquí ok pues un traje agradable y lo mejor de todo es que no vas a gastar diamantes por esos trajes siempre y cuando lleguen en la oro royal o los tokens efe en este caso como dije pues ya es oficial para brasil para la región de singapur y la india vamos a ver si también aplica para nuestra región puede estar llegando en la oro royal porque tenemos actualmente un traje de hombre y puede llegar un traje de mujer no siguiendo la secuencia si en caso de este traje llegan los tokens ff pues de igual forma es gratis y me sirve obviamente para la colección y también pues te preguntarás mister y el traje de hombre cuál es también te presento el traje de hombre pues una pijama de panda bastante cool pues vean la verdad a mí me ha gustado si garena realmente agrega estos trajes para nuestra región del pandita de la vaquita puede ser la rifo en ese aspecto porque va y estaría regalando algo que fácilmente pueden agregarlo como diamantes pero esperemos que sea así también para nuestra región pues vamos a ver las partes del traje de hombre tenemos la parte superior pues bastante facha los llorcitos pues me sirve realmente para diversas combinaciones esos colores parecen texturas realmente y también tenemos unas pantuflas de garra para hombre ok pues algo diferente fuera de lo común también tenemos el gorrito no el cabello blanco y también esos ojitos de panda bastante curioso me agrada esos trajes y pues vaya indicaron que los trajes forman parte de los tokens ff para la región de brasil y también pues para la región de singapur y también de la india pero no sabemos si eso también aplica para nuestra región solamente queda esperar puede ser que el traje de mujer sea en los tokens ff y el traje de hombre otra vez en la royal de oro pero lo importante es que llegue sí o sí de forma gratis para nuestra región porque los trajes están muy buenos por otro lado también tenemos más detalles del sistema de transformación para las partidas en este caso estás viendo en tu pantalla cómo funciona algo rápido por ahora pues está en un proceso realmente porque va y eso tiene que llegar en la próxima actualización el nuevo sistema y como puedes ver en tu pantalla al momento de darle pues un clic esto eleva y te convierte en otra cosa a lo mejor un traje diferente pero pues está interesante no llama mi atención muy aparte de ello también te presento el tráiler a continuación de esto ok pues es algo interesante simplemente cambia de color a la hora de esto y desaparece pues este clic llama la atención también vamos a ver cómo llega estas cositas al juego porque va y en estos momentos como que no se entiende muy bien el sistema y también pues por lo que indican las skins están interesantes claro es algo reciclado pero pues vamos a ver qué sucede no esperemos que llegue pronto a la región de latán y no tenemos que esperar un año no te canto el traje evolutivo vamos con otras novedades ok si en caso esos trajes son del pase de julio déjame decirte que por lo que se ve cualquier cosa no me llama la atención no le veo algo referente con la palabra hip hop no le veo nada pero vamos a ver qué sucede a lo mejor pues es el clic ok no pero los trajes no me llaman la atención si es el pase de julio cualquier cosa pero también te presento otro clic otro trailer pues no indican si va a ser un paso en it solamente indicaron un traje ya un traje gamer pero vamos a ver qué sucede no porque el traje está curioso me agrada y lo que tenga gorda pues traje urbano al mister le agrada muy aparte de ello también tenemos otros emotes pues que te digo no está raro ese mote pero vaya también recuerda en el vídeo anterior tienes otros emotes que también he estado implementando así que te recomiendo estar atento activo pues los vídeos más recientes con la información que tú tienes que saber también tenemos otro mote que forma parte de la revolución pues 4.0 que está pasando es un emotes red turbio ok pues vaya interesante y también agregar otro emotes pero es algo reciclado ya pero tienes la información pues un emotes con el pingüino ok y por último agregar este mote que está bastante raro de qué colaboración es esta no lo sé pero bueno a lo mejor a ti te va a servir pero dejando el tema de la actualización recuerda que tenemos el evento invita a un viejo amigo muy fácil para reclamar estas recompensas punto número uno tienes cuentas pues que no utilizas cuentas invitado también funcionan o cuentas bots cuentas secundarias pues vuelves al juego después de muchos meses es por ello que el mister te recomienda crearte cuentas y dejarlas por un tiempo sin uso hasta que llegue este evento al momento ingresar te va a aparecer lo que está viendo en tu pantalla y obviamente copias tu haití y también lo pega después reclamas la recompensa y también te va a llegar lo mismo a tu cuenta principal y tienes que hacerlo siete veces para reclamar estas recompensas segundo punto ingresas a la página que te voy a dejar en el primer comentario pues copias tu haití principal o de la cuenta que quieras las recompensas del evento invita a un viejo amigo pues buscas esto para pegar tu id buscas tu región y listo le das pedir ayuda y ya está en próximas horas dentro de 24 horas o lo mejor esto puede tardar un poco más tienes que esperar nada más para que pueda entregarte las recompensas esta página es oficial por parte de un jugador de brasil que pues ha creado este sistema de invito a un viejo amigo para las cuentas o para los jugadores mejor dicho que no tienen pues cómo invitarse ok pues tenemos una música perfecto y vamos a ver pues que contiene estas cositas algo rápido pues tokens y también pues indican la cantidad de 99 tickets y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao